Hola, hola, bienvenidos a una clase más. Yo soy Nancy Montoya y esta semana vamos a tratar muchísimo sobre el arte. Esta es la semana número 26 del proyecto número 4 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. En esta semana vamos a estar ayudándonos con las asignaturas de Educación Cultural y Artística, Matemáticas y Ciencias Sociales. Ahora vamos a ver el cronograma. Este es el cronograma, son siete actividades en total, de las cuales las últimas tres son de inglés. Las primeras son del área de Ciudadanía, Matemáticas, Educación Física, Educación Artística. Entonces están inviscuidas todas ahí ayudándonos a la realización de cada una de las actividades. En la primera actividad tenemos que leer un fragmento de texto, en el cual está como dividida en varias actividades. La primera es la primera, en la cual hay dos asignaturas, las cuales nos van a estar colaborando. En la primera es Ciudadanía y en las otras que tienen en la misma actividad, la actividad número 1 es Artística. Así que vamos a ver, ¿ok? Ya mismo les voy a mostrar exactamente cómo es el asunto. En la actividad número 2 es el área de Matemáticas. También hay que leer un fragmento y luego realizar una obra Art Art, es decir, un arte óptico. Y en la actividad número 3, Matemáticas nuevamente, en la cual también van a tener que leer un fragmento de texto, luego crear varias actividades dentro de la misma, en la cual tendrán que ver el libro de Matemáticas también, en la cual tienen que realizar actividades en el libro. Ahora en la actividad número 4 es el área de Educación Física, en la cual van a analizar nuevamente los calentamientos, van a hablar acerca del ritmo en la música y, bueno, le van a pasar súper chévere con su profesor de Educación Física. Así que van a desestresarse mucho. En las últimas áreas, como ya les había mencionado, las actividades número 5 y la actividad número 6 y 7, van a tener mucho que ver, su familia va a estar inviscuida en estas actividades. Ustedes van a necesitar mucho de ellos porque van a hacerles preguntas y entonces con eso van a ayudarse. También tienen que leer una información que les van a poner ahí, una información, voy a ponérselas en inglés y en español van a analizarla. Y en la actividad número 7 tienen que responder a la información que ahí piden dependiendo de lo que hicieron en la actividad número 6. ¿Ok? Ahora, en esta actividad, en la actividad número 1, como les dije, tiene varias cosas las cuales deben realizar con diferentes docentes. Es decir, en esta primera parte de la primera actividad, tienen que leer este fragmento que tienen aquí enfrente de ustedes. Entonces, déjenme mover esto, si no, no voy a poder leer. Ya, muy bien. Vamos a leer un poquito y les voy a explicar más o menos cómo van a ser. En especial, mis alumnos, yo como doy educación para la ciudadanía, aquí puse una pequeña actividad para que quede más en claro esta información que está aquí. Entonces, principalmente lo que hay que hacer es leer, como ya les habíamos mencionado. Aquí habla acerca del avance de la ciencia y la tecnología en cuanto a la formación de los valores, las actividades humanas, el ejercicio ciudadano. Entonces, vamos a leer. ¿Ok? Los avances en la ciencia y la tecnología inciden en todos los ambientes de la actividad humana. Así como en la formación de los valores, el ejercicio ciudadano. Para referirnos a la ciudadanía, es importante distinguir tres aspectos importantes que vienen a ser los siguientes. Educación civil, ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social. Ya hemos hablado de estos temas por separado en los anteriores videos y en las clases online que hemos tenido. Entonces, no será nada nuevo para ustedes, ya hemos hablado de esto. Pero vamos aún así a leer el pequeño fragmento, el cual está en la ficha. Y después de analizar eso, van a realizar la actividad que yo les preparé, que viene a ser esta que está aquí en este lado. Déjenme ponerles esta. Esta es la actividad la cual preparé para ustedes. Esta que está aquí. Es bastante sencilla. Lo único que tienen que hacer después de analizar el texto que están leyendo, después de eso, aquí en esta partecita, aquí donde estoy señalando, van a tener que poner su criterio personal con respecto a lo que estamos analizando. Por ejemplo, de ciudadanía civil, que menciona lo siguiente. Se refiere a los derechos de libertad y de justicia que se dan como parte esencial del contrato entre el Estado y el ciudadano. ¿Qué es lo que entendí de este fragmento? ¿Qué es lo que quiere decir ciudadanía civil? Son los derechos como ciudadanos que tenemos. Que el Estado mismo ha puesto una especie de convenio de contrato entre ellos y entre nosotros. En el cual se verifica que nosotros tengamos la libertad y que tengamos justicia en cuanto a cualquier acuerdo que nosotros tengamos. Es decir, si en cualquier momento ocurre que queremos dar nuestra opinión sobre algo, entonces tenemos el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir ciudadanía civil. Ahora, cada uno, como les dije, después de haberlo ido analizado, entonces tienen que crear, déjenme poner aquí, este va con este. No es de copiar y pegar, es de analizar ese fragmento y poner ahí su criterio personal sobre eso. Después de leer ese, vamos con la siguiente, que es ciudadanía política. Así mismo, lo leemos, lo analizamos y aquí, en este siguiente cuadrito, ponemos lo que usted haya entendido sobre eso. Y así mismo el siguiente, este que está aquí. Es decir, por ejemplo, en ciudadanía política dice, tiene que ver con las posibilidades de participar en discusiones y decisiones que se toman en el ámbito de poder. Tenemos el poder de elección, el poder de participar en discusiones que tengan que ver con política. Claro, hacerlo de una forma cordial, en una forma en la que no se peleen, ¿verdad? Entonces, tenemos derecho, sí, a participar, a dar nuestras opiniones y tomar nuestras propias decisiones. Es decir, poder elegir quiénes serán nuestros mandatarios. Quiénes serán, por ejemplo, las personas que estarán a nuestro, en frente de nosotros, en los cuales ellos serán nuestra voz, la voz del pueblo. Entonces, nosotros somos los que elegimos. Eso es más o menos lo que quiere dar a entender ciudadanía política. La última, la SED, viene a ser ciudadanía social, que dice, se relaciona con el derecho que tienen los miembros de una sociedad a la educación, a la salud y a gozar de una vida digna. Nosotros como sociedad tenemos esos derechos. Tenemos el derecho a la educación, todos. Ya sea personas que tengan mucho dinero, personas que no la tengan. Por eso la educación es gratuita. Así mismo, existen centros de salud, los cuales son gratuitos. Y por ello mencionan de que nosotros tenemos derecho a gozar de esos derechos. Y nadie puede quitarnos, son derechos ineludibles. Nadie nos los puede arrebatar o quitar. Y también, como último, dice, gozar de una vida digna. Ese es nuestro derecho con seres humanos, como miembros de esta sociedad. Tomando en cuenta el desarrollo de la tecnología, su relación con la promoción del ejercicio de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes, y la promoción y protección de sus derechos en espacios físicos y virtuales, ha emergido un nuevo aspecto denominado ciudadanía digital. Y que se define como la promoción de los derechos y responsabilidades de los actores sociales involucrados en los entornos digitales. Quiero remarcar algo muy importante aquí. Aquí habla no solamente de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Aquí, déjenme remarcárselos. Terceros, a ver, ejercicio. En esta partecita habla acerca de la promoción del ejercicio que nosotros tenemos como derecho, tenemos derecho a gozar de todos esos privilegios, pero no solamente de derechos. Déjenme ponerles, remarcarles de otro colorcito azul. Vamos a ponerles azul. Listo. Aquí. Promoción de los derechos y responsabilidades. No solamente habla de los derechos, sino también responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes. Lo que significa es que no solamente tienen que respetar los derechos que tienen, sino también ser responsables en cuanto a cómo se comportan en el área virtual, en el entorno virtual. Es decir, los alumnos, estudiantes, o quien sea que esté en una pantalla, en un entorno digital, tiene la obligación de respetar a la otra persona que se encuentra ahí. No solamente el docente, sino también a los que se encuentran dentro de la sala digital. Entonces, por eso aquí se remarca muchísimo con respecto a derechos y responsabilidades. ¿Ven? Aquí, en el entorno digital. ¿Sí? Se han oído muchísimos, muchísimos comentarios, también se han visto videos, con respecto a estudiantes, a profesores, que se faltan el respeto en el área digital, o que se insultan, o que hacen señales obscenas. Y eso es lo que aquí se trata de remarcar. Sí tiene usted derecho a tener y a poseer este tipo de beneficio digital, pero también tiene la responsabilidad de cuidar lo que hace y lo que también obtiene de esa área. Es decir, cuidarse, pero también cuidar a los demás. Tratar de respetar los derechos de otros, sin limitarnos a nuestros propios derechos o viceversa. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que tienen que hacer aquí. Ponerles, como les mencioné, de cada uno de estos, de la ciudadanía civil. Ya tienen hecho el cuadro. Lo único que tienen que poner aquí es el criterio personal de ustedes, de cada uno de ellos. Ahí terminarían con la actividad que se les puso con respecto a la asignatura de educación para la ciudadanía. Vamos a borrar esto. Listo. Ahora, vamos a continuar con esta misma actividad, actividad 1, la cual también tienen que darse cuenta con respecto. Déjenme ver. Ahí. Listo. En esta misma actividad hay otras adicionales, como yo les había mencionado. En esta es la que yo les mencionaba, que está el área de educación cultural y artística, en la cual tienen que leer el arte digital. Después de leer, tienen que reflexionar sobre esto, sobre este pequeño fragmento. Como se darán cuenta, es bastante sencillo solamente de leer. Vamos a leer un poquito, ¿sí? El arte digital es una materia que junta toda obra artística que haya sido creada por un medio digital, principalmente usando el ordenador. Es decir, una obra que se elabora a partir de una tecnología informática. En la actualidad, la tecnología se trata de un procedimiento que nos da la posibilidad de crear, según los artistas de este estilo, el arte solo... Perdón. El arte no hay gran diferencia... Según artistas en este estilo de arte, no hay gran diferencia entre una paleta gráfica de un pincel. En la actualidad, por ejemplo, Photoshop es bastante bueno ese medio para realizar dibujos o autorretratos incluso. Después de haber analizado este fragmento que habla acerca del arte digital, recuerden que la tecnología ha avanzado tanto a velocidad, luz, así, rapidísimo, tan rápido que todo ha evolucionado, todo. Con respecto a cómo nosotros antes hacíamos las cosas y cómo las hacemos ahora. Antes no es, por ejemplo, ahora no es tan necesario tener este lápiz de colores, sino que enseguida se puede buscar información de cómo crear algún dibujo a trazo o un boceto a lápiz en internet. Y rapidito nos aparece algo y nos dice paso a paso cómo hacerlo. Y eso tiene mucho que ver con lo que se debe realizar, que es realizar un boceto a lápiz sobre una obra, sobre una obra que puedes lograr con herramientas digitales o de manera física, colocando los colores, las formas, describe cómo quedaría al final. Yo busqué en internet, obviamente por lo que no hay mucho tiempo para la realización de algo, aquí, en plena clase virtual. Y también es muy complejo, entonces hay que revisar bastante eso. La cuestión es que busque, como les había mencionado, miren estos que están aquí, hay unos bocetos que se han realizado a mano. Y al lápiz un boceto. Sin embargo, esto también se puede realizar en herramientas virtuales. Y también está paso a paso cómo se deben realizar, cómo se darán cuenta, ¿verdad? De todos estos elegí el último que vi que tenía más simplicidad y que también estaba paso uno, paso dos, paso tres. Y como finalización tenemos algo increíble. Entonces, después de tener esto, después de haberlo realizado, en la parte de abajo tenemos que poner cuál es la descripción de ese dibujo. Obviamente el docente de educación artística van a estarles ayudando, les van a estar explicando mucho más a fondo sobre esto. Pero en sí es algo básico lo que yo les voy a decir, ¿ok? En descripción puse lo siguiente. Al suavizar los bordes del boceto, como se darán cuenta, primero están bien remarcados si es algo que no tiene forma, ¿verdad? Entonces puse yo, al suavizar los bordes del boceto, se puede apreciar las técnicas usadas en cada etapa. Por eso aquí en paso uno, paso dos, paso tres, son diferentes, ¿verdad? Y al finalizar podemos visualizar las semejanzas en una mano real. Como yo cogí esa, ¿verdad? Por eso me estoy refiriendo a ese boceto. Ok. Hasta ahí terminaríamos con la actividad número uno. En la actividad número dos vamos a estar hablando acerca de OPAR, arte óptico. Es lo que más hemos visto en internet, ¿verdad? Cada vez y cuando vemos imágenes las cuales parecen moverse, pero realmente es un arte óptico, ¿verdad? Entonces lo que aquí básicamente nos está pidiendo es después de leer este estilo de arte que se encuentra de este lado, aquí. Vamos a leer un poquito, ¿ok? A ver. Dice, el arte óptico, vamos a quitar ahí. El arte óptico es un estilo exclusivamente visual que hace uso del ojo humano para engañarlo. Para conseguir ese objetivo usa a menudo ilusiones ópticas. El espectador de una obra OPAR debe participar activamente, moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico. No existe ningún aspecto emocional en la obra OPAR. Es pura ciencia, es decir, óptica. Y con ello consiguen efecto estético utilizando desde líneas paralelas a contrastes cromáticos. Busca más bien una actitud activa para, por medio del observador o más bien solo de su ojo, el OPAR se basa en la percepción del espectador, que es en realidad el único y verdadero creador de la obra. Por ejemplo, hubo un tiempo que estaba viralizándose la fotografía de un par de zapatos y en los cuales unas personas lo veían de color verde, otros los veíamos de color rosado y decían, si lo ves de color rosado es porque eres expresivo y esas cosas. Eso es arte, arte OPAR, sí, es una ilusión óptica. Asimismo aquí, cuando hablamos acerca de este tipo de arte óptico, nos está pidiendo después de haber analizado esto, ¿no? Ya lo analizamos, ahora nos está pidiendo crear un cartel en una hoja A4, en el cual tenemos que crear un arte digital al estíbulo de arte óptico. Aquí encontré este en el cual se dice paso a paso cómo empezar con el arte óptico y como se darán cuenta, es lo que se hace paso a paso, desde el paso número uno hasta el paso número seis. Y este cuadrito que está aquí es el primero que se encuentra acá. Y asimismo siguen con el mismo, mi proceso hasta terminar con el cartel, ¿sí? Y entonces así básicamente quedaría el cartel. Déjenme ponerles de ese color. Así. Así básicamente quedaría, ¿ok? Así quedaría su arte OPAR en la hoja A4. Es bastante básico y ustedes encuentran mayor información en internet que hable sobre esto y que hagan incluso ejemplos sobre el arte óptico, ¿verdad? ¿Y quién es que no ha visto el arte óptico? Muchos lo hemos visto. El que no lo haya visto, no sé, sería bastante extraño. Bien, vamos a borrar esto. Esto básicamente es eso en la actividad número dos. Y en la actividad número... Déjenme borrar esto. Listo. En la actividad número tres, vamos a ver sobre el área de matemática, en el cual habla acerca de las matemáticas y me escuiden un arte fractal. Es decir, las matemáticas no solamente son simples números. Está en la mayoría de nuestro entorno. Entonces, eso es lo que trata de explicar. Que el arte también puede ser matemático. Por eso habla acerca del arte fractal y las matemáticas. Vamos a leer un poquito y después de leer, vamos a ver cómo quedarían las actividades que ahí nos están pidiendo. La matemática, vista correctamente, posee no solamente verdad, sino también extrema belleza. Una belleza fría y austera. Como la de una escultura, sin apelar a ninguna parte de nuestra naturaleza débil. Sin los aspectos más hermosos de la pintura y la música, pero sin embargo, subliminalmente pura y capaz de una perfección rígida, como solo puede mostrar el arte más grande. Eso es lo que decía Bertrand Russell. El arte fractal tiene una estrecha relación con la matemática, sobre todo con la geometría. Pues que, como su nombre lo indica, retoma el concepto fractal. Los fractales se basan en la repetición constante de patrones geométricos, autoafines, es decir, que una porción es idéntica al otro. O al todo. De esta manera, el fractal repite una serie de patrones hasta el infinito. El matemático Benoit Mandelbord acuñó este término en 1975 y menciona que existen tres tipos de fractales. Aquellos que tienen autosimilitud exacta, los que ponen cuasi autosimilitud, copias semejantes, pero no identificas, no identificas, perdón, y la autosimilitud es estadística, en la que el fractal tienen dimensiones estadísticas que se conservan con la variación. De este modo, puede observarse las distintas formas de la naturaleza, desde las hojas de los árboles, que tienen un rameje similar por todo su cuerpo, una flor o una coliflor, en la que una pequeña parte de ella es muy parecida a una pieza completa. Los fractales son fáciles de percibir en nuestro entorno. Sin embargo, las ecuaciones que mostraban patrones de repetición se convirtieron en principal objeto de estudio para Mandelbord. Ahora vamos a empezar con la actividad de esa actividad. La cuestión es que después de haber analizado el fragmento que ahí nos pide analizar que acabamos de leer, debemos realizar una especie de collage con la presentación que vamos a buscar. Es decir, debemos indagar en libros, en revistas o en libros usando diferentes imágenes de fractales y crear un collage. Yo buscé en internet cuáles son esos tipos de imágenes para darles un ejemplo más o menos de cómo les quedaría el collage de su presentación. Por ejemplo, miren, estas son imágenes fractales y como el mismo texto lo decía, las matemáticas se encuentran en el ambiente, en nuestro entorno, en la naturaleza y esa es la belleza estática que nosotros podemos ver. y así es básicamente cómo quedaría su collage. Eso depende de ustedes de dónde busquen las imágenes para realizar su collage. Incluso yo diría que si no tienen la posibilidad de encontrar esto, podrían encontrar en algún libro y no quieren dañarlo porque, bueno, los libros hay que cuidarlos, entonces si ven alguna imagen en ese libro yo creo que podrían también dibujarlos o calcarlos entonces eso los ayudaría mucho así no dañarían el libro y podrían rehusarlo sus hermanitos o ustedes podrían regalárselo a alguien que no tuviera entonces eso también sería muy bueno eso también depende de ustedes no estoy diciendo que lo hagan sino que sería un buen gesto. Ahora, conecta con matemáticas se puede crear fractales con funciones trigométricas para lo cual aprende a graficar funciones trigométricas con un subtexto de matemáticas aquí habla acerca del libro de matemáticas de segundo bachillerato de las páginas 170 hasta la página 181 y también hay que resolver los ejercicios A y C de la página 174 y también A y C de la página 178 es decir tienen cuatro actividades dos de una página y dos de la otra página ambos deben realizarlo en hojas adicionales aquí lo menciona y luego tienen que adjuntarlo en su portafolio aquí está como ustedes pueden ver la fotografía de la actividad A del primer ejercicio de la página 174 esta es la primera A por acá está como debería ser relas perdón de como debería ser realizada y aquí como ustedes pueden ver el C aquí como pueden ver aquí esta viene a ser la actividad de la misma página C literal C y así es básicamente como quedaría como se dan cuenta esta viene a ser la actividad de la siguiente página que ahí mismo nos pide que viene a ser esta que está aquí aquí de la página 178 perdón me pasé mucho ya aquí esta es la página 178 y nos pide realizar las actividades del literal A y también del literal C por eso está aquí el A y aquí está el C entonces así básicamente quedaría después de esto ahí mismo lo menciona dice que tiene que diseñar un diseño un fractal utilizando las gráficas de funciones trigométricas en una hoja este viene a ser la gráfica que nos está pidiendo este ok y básicamente ahí terminaría la actividad número 3 y ahora vamos a empezar la actividad número 4 en la actividad número 4 básicamente hay que leer hay que analizar y de seguro su profesor de cultura física va a hacer que la clase sea muy amena y va a poner musiquita y posiblemente realicen cada una de estas actividades dentro del aula virtual y va a ser yo creo muy amena la clase así que aquí habla acerca de todo eso recuerden que antes de hacer cada uno de esos ejercicios deben calentar primero ok en la actividad número 5 nos habla acerca de una encuesta de que hay que realizar una encuesta y hablarlo con su familia en el caso de que el profesor de inglés solamente les ayude a entender el tema en sí pues entonces a ustedes les tocaría hablarlo con su familia y responder a las siguientes preguntas que se encuentran ahí que habla acerca perdón del sombrero de Panamá básicamente habla acerca de eso en cada una de las preguntas que se encuentran aquí por ejemplo aquí dice que hay que discutir las respuestas con su familia las siguientes preguntas ¿cuánto sabes sobre el sombrero de Panamá? ¿existe alguna tecnología involucrada para producción de sombreros de Panamá? los sombreros son algo algo normal y no se no fue realizado en Panamá exactamente sino que así se le puso entonces básicamente sería un no de que no este no se necesita tecnología para realizar sino mano de obra humana en la otra dice ¿crees que en la historia los sombreros de Panamá comenzó en Panamá y luego se produjo en Ecuador? no se puso directamente se produjo directamente en Ecuador ya entonces por eso ponemos no ¿crees que la producción de sombreros de Panamá contribuye al conocimiento de una comunidad economía? por supuesto que sí si se tiene un producto y se vende a gran escala obviamente la economía va a evolucionar de forma adecuada ¿verdad? en la actividad número 6 que también es el área de inglés habla acerca de la historia de los sombreros de Paja Toquilla entonces básicamente hay que leer este fragmento que se encuentra aquí ¿verdad? después de leerlo solamente es eso lo leemos pero eso sí no olviden lo que han leído porque en la actividad número 7 tenemos que responder a las preguntas que se encuentran aquí bueno relacionada a la información de esa lectura ¿ok? por ejemplo como les había mencionado en el lado izquierdo está en inglés y en el otro está en español y lo que está de rojo es básicamente lo que tendrían que ir respondiendo pero les aconsejo que primero analicen muy bien la actividad número 6 así verifican que las respuestas están correctas ¿ok? les agradezco muchísimo por la atención brindada y conmigo será hasta la próxima por cierto a los que no saben las anteriores clases que hemos recibido con respecto que hemos realizado con respecto a las otras áreas como de ciudadanía o investigación o también historia que son las materias que doy pues entonces les voy a dejar algunas clasescitas ahí y algunos links para que puedan verlas si así lo desean les agradezco mucho por suscribirse y conmigo será hasta la próxima adiós chicos adiós compañeros bye bye chau ¡Gracias!